Le presento un avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura marca los 23 grados, va en incremento, el viento se encuentra en calma, la húmedad en 85% y la presión se registra en los 1014 milibares. Pero ¿cómo amanece el área metropolitana? Esta mañana las temperaturas se registran desde los 20 grados para San Pedro, en las Cumbres, 21 para Santa Catarina, en García, para la Estanzuela, 21 para el Obispado, en Guadalupe, 22 para San Bernabé, al igual que en Escobedo, para Apodaca, los 22, en Juárez, 22 grados esta mañana, Cadereita, los 21, al igual que para San Nicolás. Así amanece el área metropolitana esta mañana. ¿Qué nos espera el día de hoy, lunes por la tarde, alcanzando una máxima de 33 grados, el cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitación y actividad eléctrica se puede estar presentando por la tarde-noche del día de hoy? Así que prepárese. Le presento los próximos cinco días. ¿Qué nos espera? Hay que organizar muy bien todas nuestras actividades. El día de mañana, martes, cielo medio nublado con lluvia y actividad eléctrica. Las temperaturas por la mañana de 21, subiendo hasta los 33, ya como máxima. Para miércoles y jueves, cielo medio nublado, no se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado en diferentes puntos del área metropolitana, muy al pendiente de estas condiciones. Por supuesto, aquí en las noticias, las temperaturas por la mañana de 22 a 23, máximas de 34 a 35 grados centígrados. Para nuestro fin de semana, mayormente despejado, soleado, mucho calor que nos espera. En contraste a estos días, temperatura de 23 a 24, máximas de 37, incluso llegando hasta los 39 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 6.57. La apuesta la esperamos 8 con 34 y el total de luz era de 13 horas con 37 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, pero regreso más adelante. Quédese con nosotros aquí en las noticias. Gracias, que tenga un bonito lunes.